En el barrio Corea, perteneciendo al municipio de El Charco, en el departamento de Nariño, se realizó la verificación de los puentes palafíticos instalados, los cuales favorecen la conexión, desarrollo productivo, seguridad, movilidad de la comunidad y prevención de inundaciones en el territorio. El proyecto consiste en el mejoramiento de los puentes palafíticos en el barrio Corea. Retificamos el buen comportamiento que ha tenido la gobernación y el PNU en apoyarnos con estos proyectos, ya que traen un beneficio positivo para la reactivación económica, uno, para también los peatones, porque de una u otra forma pueden andar mejor, los niños se pueden divertir, no hay la forma de tener un accidente, vuelvo y le digo, estamos con ellos y para ellos. La garantía que tiene este puente, gracias al material que se utilizó, el material que se utilizó fue madera plástica, fueron tablones de 26 centímetros de ancho, gruesor de 2 pulgadas y metro y medio de ancho. Para el subsecretario de Desarrollo Comunitario de Nariño, dicho proyecto de infraestructura procura minimizar algunas de las problemáticas de la comunidad. Pero hemos hecho entrega de estos puentes palafíticos, ¿para qué? Para que puedan transitar con mayor tranquilidad, para que los niños, los ancianos, las mujeres puedan llegar a sus casas con la calma y la tranquilidad y sin correr ningún riesgo. Para nosotros desde la subsecretaría de Desarrollo Comunitario es un reto llegar a todas estas comunidades, nos genera satisfacción poder entregar este tipo de proyectos que le permiten a la comunidad solventar, dentro de tantos problemas que ellos tienen, dentro de sus necesidades básicas, que son muchas, solventar una vida diaria. Así que hoy nos encontramos aquí, estamos con la Junta de Acción Comunal del Barrio Corea, estamos visitando los puentes, se construyeron cerca de 61 metros de puente y que eso es una bendición en este sector tan alejado, tan lleno de necesidades. Así las cosas, desde el barrio Corea, desde el municipio del Charco, queremos saludar a toda la comunidad. En el barrio Corea se entregaron alrededor de 110 metros de mantenimiento y construcción de puentes palafíticos.